Hola, hola, ¿qué tal a todos? Domingo para estar en casita, disfrutando de nuestra programación. Les cuento que en este momento nuestra ciudad reina tiene el cielo parcialmente nublado y presencia de lluvias. Vamos a tener una temperatura bien agradable, aumenta para hoy la máxima en 74 grados, la mínima estará en 47 y las posibilidades de lluvia en 60% con una humedad de 71. Vientos del suroeste con 13 millas por hora es lo que les puedo contar del clima hasta este momento. Este año no te conformes con menos de un Honda, visita tu concesionario Honda Local de las Carolinas.